Voces Voces Siempre voces Nos dicen que hacer Y que decir Donde estar Y a donde ir Nos dicen si pensar Es traspasar La línea de la realidad No nos dejan ni hablar Pero nos oirán gritar Nos dicen como hablar Nos piden no pensar Nos dicen donde estar Nos dicen que decir Nos dicen como hablar Nos piden no pensar Nos dicen donde estar Nos dicen Que decir Voces Siempre alertas Pretenden corromper Destruir Causas que La vida nos ha hecho elegir Sin saber Que el tiempo nos hará sonreír Y reaccionar A tanta falsedad No nos dejan opinar No nos dejan opinar Pero nos oirán gritar Las estancias se acortarán Nos piden no pensar Las miradas se encontrarán No dicen donde estar Nos dicen que decidir Si nos dicen como hablar Mari 그래 ás Nos dicen que decidir Los grises se alimentarán, la estadia se acortará, la mirada se encontrará, el mundo se hará escuchar, los grises se alimentarán. Voces nos dicen cómo hablar, nos dicen cómo hablar, nos dicen cómo hablar, voces. Las instancias se acortarán, las miradas se encontrarán, el mundo se hará escuchar, los grises se alimentarán. La distancia se acordará, las miradas se encontrarán, no dicen dónde estarán, no dicen qué decir, decir, no dicen dónde estarán, no dicen qué decir, decir, no dicen cómo estarán. La distancia se acordará, las miradas se encontrarán, no dicen qué decir, decir, no dicen cómo estarán, no dicen qué decir, decir, no dicen qué decir, decir, no dicen cómo estarán, no dicen qué decir, decir, 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 no dicen qué 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 decir, no dicen